La UNESUM fue partícipe del Festival de la Sandía, Puerto La Boca de Cayo 2020. La carrera agropecuaria está participando en el Festival de la Sandía, invitado por el presidente aquí de esta comunidad, el ingeniero Padilla. Nuestro motivo, nuestro objetivo de estar aquí presente es, a través de la carrera, promocionar a la universidad y a nuestra carrera. Nosotros en La Boca de Cayo tenemos estudiantes que están realizando prácticas profesionales y vinculación con la sociedad. Puerto La Boca es un escenario permanente de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, haciendo trabajos en el invernadero con la carrera de ingeniería agropecuaria, con la comunidad, con la carrera de administración de empresas. Además se suma a estos trabajos la carrera de computación y redes y sistemas computacionales. De hecho la universidad tiene a este escenario, a este escenario permanente, un trabajo desde hace varios años atrás. Y claro está, ahí están las respuestas, los resultados también en estos momentos. Agradecer también la presencia de las entidades públicas, en este caso de la UNESUM, quienes también nos están ayudando, aportando con estudiantes en vinculación, en pasantía. Ahora están mostrando todas las cosas que se están haciendo aquí dentro de la comunidad, específicamente con la Asociación Agrónica Nacional Puerto La Boca, que nos está ayudando con estudiantes, que es tesis, están haciendo tesis, vinculación y pasantía. En este sitio me permitió realizar mi tesis, mi trabajo de investigación en Puerto de la Boca, lo cual investigamos la caracterización de líneas parentales de melón para obtener híbridos semillas de alta calidad genética. Una empresa extranjera cree que Puerto de la Boca no es solamente un potencial para producir lo que son los productos comúnmente obtenemos, sino un potencial para producir semillas de alta calidad, ya que ellos evaluaron la zona y por ende ellos permitieron realizar esta siguiente investigación, lo cual obtuvimos grandes resultados durante un proceso, ellos nos capacitaron para obtener lo que son las semillas, logrando grandes resultados de esta forma y también ayudando a lo que es la investigación y promoviendo el desarrollo tanto, no solamente para producir lo que son alimentos, sino para producir semillas, ya que aquí en el Ecuador son pocas las empresas que están generando la producción de semillas. Estoy realizando mis horas prácticas de vinculación con la comunidad aquí en la parroquia de Puerto de la Boca, perteneciente al Cantón Jipijapa. Nuestras horas de vinculación con la sociedad es de 160 horas y estamos aquí ayudando a la Asociación Agroartesanal de Puerto de la Boca. Estamos haciendo énfasis en la producción de, sea de hortaliza, ciclo corto, también en la producción de sandías, estamos haciendo algunas otras actividades acordes al nuevo rediseño curricular de nuestra malla. Estamos aquí en la participación de la Feria de la Sandía para conocer los beneficios y las aportaciones que tiene esta fruta contando con dos variedades que son la sandía amarilla y la sandía roja, la cual es producida en mayor escala aquí en la comunidad de Cantagayo, por lo cual los estudiantes de quinto nivel A y B están haciendo sus horas de vinculación en esta área aportando al fortalecimiento de estas asociaciones que necesitan y requieren de los conocimientos de los estudiantes para perfeccionar en el mercado, buscar canales de comercialización en mejora de la asociación. Estamos realizando un trabajo de vinculación. Es más o menos tratar de fortalecer a lo que es aquí la comunidad, más bien la asociación que ellos tienen para tratar de realzar los productos que ellos tienen, por ejemplo, como la sandía, la cebolla, la zanahoria, ese tipo de cosas. Lo que nosotros venimos a hacer es ayudarles a que ellos traten de reducir sus intermediarios, porque esa es la forma en que ellos siempre dicen que los que más ganan son los intermediarios, nada más. Y bueno, así tratamos de reducirlos, porque les ayudamos a que reduzcan esos intermediarios y así pueden obtener mayores ganancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!